Esta es la realidad de El Salvador. El youtuber Jay obtuvo 50 mil personas mirando la casa de Jay, mirando su programa. Batió un récord nunca antes visto en El Salvador. Primer youtuber que obtiene esa cantidad de personas en vivo. Miren, mientras Bukele le está recortando dinero a educación y salud, 90 millones a salud, 90 educación, agricultura, los salvadoreños están entretenidos mirando a Jay. Miren, a Bukele le conviene que los salvadoreños estén mirando eso mientras ellos se están robando el dinero. Si esos 50 mil personas que estuvieron mirando a Jay salieran a protestar para que el gobierno no le recorte al Ministerio de Educación, de Salud, que le paguen los 50 millones que le deben a la Universidad de El Salvador, Bukele, entonces no le recortar el presupuesto a educación y salud. Pero para las marchas nadie sale a marchar, pocos salen. Pero para mirar las estupideces de Jay ahí sí todo se conecta en los salvadoreños. Después están llorando porque las citas se las dejan para un año, para dos años. Después están llorando que en las escuelas no arreglan las escuelas, que las calles no las arreglan. Pero ¿por qué? Porque la gente prefiere estar viendo las estupideces, que salir a protestar, que exigirle al gobierno. Yo sé que en la marcha que van a hacer los médicos, van a ser pocos, solo los médicos van a ir, ni los médicos, poca gente va a ir porque la gente va a estar mirando a Jay. Mientras los salvadoreños van a estar viendo a Jay, la asamblea va a aprobar el presupuesto y le va a recortar a salud y educación. Se merecen el gobierno que tienen por fanáticos. Pero en la práctica estamos haciendo todo lo contrario. Hacemos un llamado también a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático que representa al país en diferentes países del mundo, para que medien ante esta situación compleja que afecta a los trabajadores. Ya lo decía la compañera Silvia Navarrete. Hay salarios exorbitantes, salarios extraordinarios para los funcionarios públicos, mientras que para los trabajadores, como el caso de los profesores, estos salarios se han congelado desde el año 2020. ...poner la queja al gobierno, háganlo como quieran. Con la mano médicos, en la unidad médica de Ilopango somos cientos de personas las que llegamos y solo hay un médico por cuatro horas, que le den más horas a la doctora, entonces que la ponga ocho horas a trabajar, va a aumentar el número de pacientes que ya va a haber, de doce va a haber veinticuatro, o que traiga otro médico si la doctora no puede, pero que hagan que, que compren mejores equipos y todas esas cosas, a ellos así, es como ustedes tienen que hablar, nosotros como empleados quisiéramos, pero no podemos. Entonces mi deber es decírselo de buena manera para que vean dónde está la raíz del problema, no somos nosotros que estamos al frente, dando la cara aquí, atendiéndolos, tratándolos de atender, como yo entiendo, los dolores y peores de todos y cada uno, todos son importantes, desde el más pequeño hasta el más grave, todos son dolores y nadie quiere tener dolor, y eso es impecable. Pero entonces tengan un poquito de paciencia a nosotros, y ustedes hagan lo que les corresponde, denuncien donde deben, como deben, díganle ahí al presidente que se dé el ojo de decir que a todo el mundo va a quitar y vienen aquí a veces bien enojados, que nos quieren y nos sacan las fotos y todas las cosas, pero nosotros estamos ahí viendo y cómo hacemos esto y cómo hacemos aquí, con esto allá, sacarle esto aquí, para ver de qué manera podemos ayudarle al más grave y no es que aquí. No, lo que molesta es lo que usted dice, que si acaso tendrá un cubo para él, lo va a pasar así. Si acaso queda. ¿Y para qué lo hizo venir entonces? ¿A dónde está? ¿A dónde quiero llegar yo? Yo solo es porque le estaba diciendo. Vaya, yo le voy a decir porque lo hice venir, porque si no queda hoy va a quedar mañana, si no queda mañana va a quedar pasado. Yo no puedo hacer otra cosa. Sí, mi amor, ¿pero yo qué hago? Es niña la culpa. Eso es a los que quiero que lleguen y entiendan. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. ¿Cómo les hago entender yo eso? Yo entiendo. Yo no puedo. Yo les digo, vengase mañana, llama a ver, vengase. Pero uno confiando en Dios y confiando en que tal vez va a faltar uno, va a faltar otro. Se puedan ir ahí metiendo. Será que ya tenía la cita. No, mi amor, es que no hay cita. ¿Cómo va a faltar? La cita va a... Podemos hablar de que viene recorte para la educación básica de 20 millones de dólares para el próximo año y que la educación básica es de primero a noveno grado, ¿verdad? Es del que donde más se va a hacer el recorte, ¿verdad? Este, también para educación media, para los bacheratos viene un recorte de 8 millones de dólares y para el desarrollo educativo de 4 millones de dólares. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Muchos compañeros nos están dando información de que ya les está diciendo el Ministerio que a partir del otro año ya no van a ver libros impresos. O sea, ya no van a estar impresas así en papel, sino que van a estar en digital. Si en digital ya están, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo al sistema educativo ni siquiera libros nos van a dar para los niños y las niñas, ¿verdad? Porque ya tienen la tablet, ya tienen la computadora y no es el 100% de estudiantes que los tienen. Todavía quedó pequeñas cantidades de estudiantes en cada escuela sin sus computadoras. Y muchos de estos también, ¿verdad? Ya se les dañaron las computadoras desde que se les comenzaron a entregar. Otros no tienen ni siquiera luz eléctrica, ¿verdad? Cuando hablamos de la zona rural, que hay casas, hay escuelas que vergonzosamente tenemos que no tienen ni siquiera agua potable. Y aquí en San Salvador, en la capital del país más culpable de los culpables. De camino hacia nuestro lugar de trabajo, los docentes haciendo la labor de la educación en nuestro país. Nos ha tocado que llevar y subsidiar de nuestro salario este dolarito de tomates para poder mejorar los alimentos en nuestra escuela. Pero sobre todo también, seis tomatitos caros. ¿Caros por qué? Porque están pequeños. Pero vean cómo este alimento tan lindo, que le da sabor a nuestra comida, se está poniendo bien caro. No hay propuestas, no hay políticas para ayudar al agricultor. El tomate, como otras verduras también, carísimo. Y así nos toca en la escuela, porque no hay proyectos sostenibles como los huertos escolares, subsidiados técnicamente y con fondos, para que podamos, junto a los padres de familia, poder sembrar esto en nuestra escuela, teniendo abundantes terrenos para poderlo hacer. No hay política sostenible. Pueblo, nuestro alimento básico, como es el tomate, se está poniendo carísimo. Vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá, en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo quiere curarse del corazón, el país ya se curó de la paz y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. Uno, la guía de Dios. Dos, el trabajo incansable del gobierno. Pero y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. ¡Gracias! 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 Gracias.